Tejiendo vidas, historias de las que hay que aprender. Las copas se volvían madrugada del día 25. Cabañas era el ídolo de la América, jugador paraguayo, delantero bárbaro de 29 años, con paso en Chiapas, Tigres y América, balompié nacional. Lo veía como un gran trampolín para triunfar en Europa. Iba a ir a Sudáfrica, ya no llegó. Había sobre la mesa de las águilas ofertas de Inglaterra y España. Era su sueño, pero se apagó en un instante. El bárbar en Insurgentes había sido el antro de moda, más cargado a nuestro de pronto barato jet set. Artistas, cantantes, personalidades y futbolistas. Alguno que otro famoso detalle mundial. Cabañas llegó la noche del domingo 25 con su pareja para divertirse un rato. En las primeras horas del lunes la noticia se regaba como pólvora. En el baño de caballeros, el paraguayo fue agredido por un narcotraficante, el JJ, que al parecer le reclamó por una apuesta contra América, donde Cabañas cometió el pecado de haber anotado dos goles y ganar el partido. Le puso la pistola en la frente y le disparó. Salvador Cabañas fue llevado al hospital. Parecía muerto, pero sorpresivamente le salvaron la vida. Un milagro. Adiós al fútbol. Se acabaron los sueños los de futbolista, pero vive. La bala la tiene alojada en la cabeza. Los riesgos existen. Las capacidades mermaron, pero vive. Con el paso de los años habló de que sus seres cercanos a él le habían literalmente robado mucho dinero, incluyendo a María Lorgia, la madre de sus hijos. Se dijo que estaba en la miseria y que tenía que trabajar en una panadería. Lo desmiente. Él puso una panadería a sus padres y vive de renta de propiedades que en su momento invirtió. Bien pensado. ¿Qué demonios Salvador Cabañas tenía que haber ido esa noche a antrear? Es lo único que reniega. Al JJ lo perdonó. El antro jamás volvió a abrir. El resto es otra historia. Le saluda a Fernando Espinosa Galí.